Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bash. Bueno, no sabíamos que dado el que habíamos terminado el Snow Bash y la desgracia del Pogo Loco, el pinche Pogo Loco, todo el gameplay casi era el Pogo Loco, no mames. Pero bueno, vamos al Metal Fox, esto es de tanquecitos ya saben, y vamos a ver como nos va. ¿Qué tan difícil será esta al lado de la otra? Creo que están muy muy parecidas, aunque creo que en este escenario cambia. A ver, destruí todos los tanques, círculo, mina, ah ok, acá hay un mortero, que también es como la mina, y sirve muchísimo. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ya me cayó! ¡Homa puto! ¡Ay! ¡Cambia, cambia, 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 cambia! ¡Ay, no, no! Esto no cambia el escenario. ¡No mames, el pelado ganó! No sé cómo, pero ganó. Creo que los otros se suicidaron. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ay, no! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡La madre! ¡Fuck! Ese murió el pelado, que no duró nada. ¡Mira los idiotas! Un par de imbéciles, se metieron en el minazo. ¡No mames, el mono ganó por un milímetro de vida! ¡A la verga, pinche mono, caca, güey! ¡A la verga, mono! ¡A la verga! ¡Me estoy movida! ¡No! ¡Hice al bomber, hermano! ¡A la hatuar! ¡Tama! ¡Me mató el puto pelado! ¡Mira! ¡Y gana ahora el koala! ¡Hasta que todos han ganado ahora sí! ¡Me caguilla! ¡Cinga! ¡A la verga, vamos a intentar de nuevo! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡No! ¡Puede que todos contralimpia en el uso! ¡A la hatuar, puto! ¡Este es el mortero, que se usa en vez de la bala! ¡Y el mortero es bien fuerte, eh! ¡Todo que se tiene que saber usarlo! ¡Ya no me acuerdo! ¡Ven, pe, mono! ¡Ven, pe! ¡Ven, pe! ¡Ven, pe! ¡Allá! ¡Mira, se está esperando! ¡Coño! ¡Este puto mono! ¡Toma! ¡Pinche mono! ¡Ahá está! ¡Todos uno! ¡Todos hemos ganado una! Bueno, al menos lo hace emocionante, ¿no? ¡No! ¡Quiero paz! ¡A la fuck! ¡Y qué es ese! ¡Eso es, eso es! ¡Ya solo queda el desgraciado del koala! ¡Mortero, mortero, mortero! ¡Eso! ¡Con el mortero ya les haces tiras ya! Porque es como si le cayera una mina del aire. ¡Vamos, una más! ¡Una más! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ahí gané, 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 mofuckers! ¡Gané! ¡Listo! ¡Vamos a la siguiente! ¡Dios! ¡Qué cerca que es tú! ¡Ah, qué cerca! Bueno, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Blo, lo, 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 lo! ¡Sí! Este, dos dash. ¡Ok! Este es de las carreritas. Este me gusta mucho. A pesar de ser una, solo dar giros y giros nada más. Pero me gusta muchísimo. Vamos a ver cómo nos va. ¡Cómo nos va! Objetivo, acaba con todas las vueltas fijadas que puedas Ok, ganas siendo el primero en cruzar la meta o el jugador que va a encabezar a acabar el tiempo Gira la nave con las flechitas, bueno, R1 para acelerar Cuadrado para turbo, círculo para disparar el misil, ok R1 fruta Wumpa para ganar combustible y los misiles 3, 2, 1, ya Tese a la verga, ya está, no se cayera ¿Qué necesitas de speed? ¿Qué necesitas de speed? ¿Qué Crash Team Racing? Nada, acá con misiles y todo Ya me quedé trago Estos sí son carreras, mira Es un circuito así bien power, mira, son solo unas cuantas vueltas y me faltan 5 Bueno, no, no, mare Ay, perdón Bueno, yo sé, yo sé que esto es medio complicado al principio de todo el moverse Pero sí me acuerdo un poco del moverme ¡No, hijo de fruta! ¡Tamán! Bueno, a mí me quedó una vuelta, ya les gané, ya ¡No! ¡Mono maldito! Faltaba lo de GTA V de sacarle el dedo al medio ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Carácter! ¡Ah, pierda, mierda! No por demorar me creo un poco Sin querer queriendo, ¿no? Pero bueno A ver, 10 vueltas es para cada uno No me he dado cuenta, pero, ¿verdad? No he visto cuantas vueltas fuera La cosa también es girar lo más cerca posible A ese redondo que está en medio de la pista Porque giras muchísimo más rápido Es más estable Y no te caes como los idiotas estos Claro que si tienes el nitro también te ayuda Porque te estabiliza muchísimo ¿Oye, suami, sí? Ah, me voy a tocar Por maldito el mono ahí Casi me caigo Me pongo vueltitas Una vuelta ¡Alce la verga! Nos mandé a la verga ahí al pelado Pobre brío Bueno, vamos a la tercera y última vuelta Bueno, el tercer profeo Para hacer 10 vueltas son 30 vueltas En realidad, al menos que hubiera perdido Hubieran sido más Pero, estamos bien Solo que es un poquito difícil de controlar siempre ¡Oh, shit! ¡Ay, no! ¡Uf! No, no me caí, no me caí Pensé que sí, pero De suerte que no ¡Ah, ja, ja! Misilazo para... ¡Ah, su madre! Casi me da Pero lo esquimé justo a tiempo Lo bueno también de atropellarlos Es que les vamos a volar ¡Ah, ja, ja! Ese misil adelantado le cayó No puede ser Ya listo, gané Crash, gana Están bien cerca mío el koala y el mona Muy, muy certito Bueno, ganamos Ahora vamos a ver qué es lo que pide el jefe Seguramente va a pedir gemas y cristales Así que vamos a ver cuánto falta Necesitas 15 trofeos 10 gemas y 7 cristales ¿Cuántos tengo? Que es lo que no me acuerdo con qué botón Ok, con estar 15, 8 y 7 ¿Cuántos decía de las gemas y cristales? 7, no 10 gemas y 7 cristales Tengo ya 7 cristales Faltan 2 gemitas Vamos a sacarle en Dot Dash Ya que es un nuevo modo de juego Y a mí me gusta mucho Vamos a sacar la gema y el cristal de una sola vez ahí A ver, qué tan difícil es Que sepa yo en esta es menos, ¿no? Tengo más Más vueltas a esperar Dos vueltas más Y también se vuelven un poquito más agresivos estos desgraciados Así que voy a tener mucho cuidado Cuidado con el musil porque me puede dar también a mí Ok, no, no Regresa Madre Uy, que así me voy Eso, chao mono, pico Ok, ya lo estoy ganando por una vuelta Toda la puta pelada No, 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 no empujes Solo me queda una vuelta Listo Tú ganas, yo gano Los kaki atoditos, listo Tú ganas, yo gano GG Esa voz también de español que le pusieron Pero bueno A ver, vamos entonces al cristal Para terminar Voy a tomar agüita, ya saben Porque el agua El agua Bueno, ayuda a la garganta Y sí, esa es una botella de agua Grandota que hasta ahora no termino Ah, gano la partida Sin que te dé un misil Oh, shit, nigga Ok, esto está un poquito más complicado No, por el hecho de que no me tiene que dar ningún misil Y a ver Si es donde sale, ¿no? Yo creo que sí puedo darles a ellos con un misil, ¿no? Pero... ¡Demonios! No me empujes ¡Pela! ¡No! ¿What? Bueno, bueno, vamos, vamos Agarra potencia, Crash, agarra potencia Y se dieron cuenta, ¿no? Que este terreno es más bonito que el otro que estábamos cuidando Es como un cosita así Tipo desierto, ¿no? No hace referencia, creo... Oh, shit No hace referencia, creo, al Crash número 3 Por el que cuando manejabas con la moto No, ¿qué? Ya está El mono está muy cerca de Alan, ¿no? Lo logré, lo logré No me dieron ningún misilazo, por suerte Y... Bueno, falta una gema Vamos a ver en dónde la conseguimos Sigo siguiendo el pogo, no gracias, porque es una mamada Vamos en Snow Bash Vamos a sacar la... La gema Y después el cristal Creo que con eso ya estamos muy cerca el final O capaz ya es el final, no estoy seguro, ¿eh? Yo nunca me doy cuenta porque no me acuerdo de los juegos a veces Desafío Gema Gana derrotando a los otros jugadores en el tiempo final 3, 2, 1... ¡Pingüino, pingüino, despierta! ¡Ay, ya, ya! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos a todos! ¡Ay, no, pingüino, mí no! ¡Ay, no, pingüino, desmanece! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Es acá! ¡Ya! ¡Ah, ah, ah, ah! Con suicidio tuvo que ser, pero ya... ¡Ah, ah, ah! Con 3 segundos de distancia... ¡Uf, uf! Y el pingüinito me ayudó, ¿eh? Me ayudó... El pingüino siempre te ayuda muchísimo Si es que lo sabes... La cosa es despertarlo ya Y ya está Y bueno, vamos a hacer también de paso ya el cristal Solo por si acaso Y después ya nos vamos al jefe Ya que tenemos todo de sobra A ver... Cargando Gana con el handicap de zapatos deslizantes ¿Tienes? 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 Los zapatos deslizan un montón Más de lo normal ¡No! ¡Ningudo puto! ¡Ayúdame! ¡No me mates a mí! ¡No! ¡Ay no! El pingüino me va a... El pingüino me va a... El pingüino me va a querer matar Miren como lo despierta Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay! ¡Cuidado, el pingüino! Te metes una laja a aclar Y ya fuiste ¡Ah! ¡No, pelado! ¡Toma, amor! ¡Qué mal no le di! ¡Toma, machuco! ¡Ay, no me mates! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quedó el mono! ¡Me quedó el mono! ¡Continuado! ¡Matalo el mono! ¡Eso! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Entonces ahora sí con el jefe Si es que le ganamos Yo creo que sí Es de tanques Si no me equivoco En esa del jefe Y a ver Big Bad Fox El gran lobo malo No, zorro malo Digo, fox zorro Este torneo no puede ser todo lo que parece, guarde tus cristales bien, mientras que debes proceder a perfeccionar tus habilidades en el templo. Ah, ya está de frente y me da un mortero. Tengo que tener mucho cuidado. Ah, con las balas esas. ¡Demonios! ¡Qué puntería! ¡No, ya me morí! Bueno, ya, ya. Me estoy acordando, me estoy acordando, ¿ok? 3, 2, 1, ya. Lleva uno. ¡Oh, demonios! Ya. 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1. Eso. Vamos, déjate pegar ahí un momento. ¡Coño, láser, maldito! Eso es. ¡No! Me queda poca vida. Y estos chistosos, si no me equivoco, se matan también. ¡Ay, no, no, no! Me olvidé que estos tienen misiles. Lanza acá, lanza acá. Me van a quitar todas las defensas. ¡Dispárale! ¡Dispárale! Y va. Ahora, estos chistosos, que sepa yo, tienen pistola láser así como el pelado. Y como rebota... ¡Demonios! ¡Ah, chucho! ¡Tengo misiles! ¡No sabía que tenía misiles! ¡No era puta! ¡Ay, ya me había olvidado que tenía misiles! ¡Ya, ya me había olvidado, sinceramente! ¡Tiene un montón de vida! ¡Uy! ¡Me hacen la panada! ¡Noooo! ¡Tamare! Oye, estoy muy cerca, pero creo que ya hay frente contra ellos. ¡Ya! Ya fueron, ya, mira, mira. ¡Vamos! Mótense entre ustedes como esa vez. Yo me acuerdo que se mataban a la estrella. Eso es, eso es. Entre ustedes, entre ustedes. ¡Está sumido uno! ¡Míralo, míralo, el idiota! Ya, mátate tú solito Porque ¿sabes qué? GG Vamos, mátate Uy, no se dispara Creo que ya tiene lógica Ah, no, retiro lo dicho Solo que se demora un poquito Vamos, mátate, puto, mátate Dispara Vamos Vamos Dispara Dispara Te voy a matar yo entonces Toma Bueno, qué bien que no me retrocedieron Desde el principio, principio Porque si no hubiera sido demasiado largo, ¿no? Pero, bueno, estuvo fácil en realidad Los jefes Nada del otro mundo en realidad Y bueno, vamos al número 4 Pensé que ya estaba al final, pero no Caltaba un número 4 Ya decía yo, ya decía yo ¿Qué fue? Pero no Mi mente me estaba engañando Ok, Skyballs Creo que mejor la vamos a pasar esa Porque sé que me voy a demorar Vamos a hacer los ositos Tal vez en esa lo haga más rápido Al menos sacar el trofeo, ¿no? A ver Vamos a ver ¿Qué tan difícil será? No sé Carga contra otros jugadores En liste Tira bombas Ok Seguramente el láser nos dejará bombas ¿Qué es eso? ¡Ay, no es mono puto! Todavía se suicida O sea, la verga El que pinche mono me empujó Y se suicida Solo porque gane su equipo ¿No? Sus equipitos Tome puto No, 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 no Cuidado, cuidado Oh, bomba, bomba Cuidado la bomba Oh, shit, me aquí Míralo, míralo Como me está apuntando a mí el mono Ah, lo empujaron por el piloto ¡Gasta! Muy bien Vamos, una Soltan dos Yo sé que puedo Yo sé que puedo Y el mono Mira cómo me está apuntando ahí Con todas las de Las de matar Oh, shit Ya fuiste, mono Pendenciero Cállate, cállate, brío ¡Gracias, brío! No, no, no le doy a nadie No Ay, Dios Ay, Dios ¡Mátense! ¡Mátense, mátense, mátense! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ya está! Vamos por la siguiente y última 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! ¡Oh, shit, dick! ¡Oh, shit, dick! ¡Uy, uy, qué da! ¡Me salvé, pinche mono! ¿Se quiere vengar? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Alejate! ¡Toma, mono, puto! Ah, se quedó sin oso Ahora empuja Más débit ¡No! 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 Te lo mandé a volar ahí ¡Toma, miércoles! ¡Ahora, pi! ¡Ahora, pi! ¡Métete conmigo, pi! ¡Ahora, pi! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, jingados! Te vi por hacerme el valiente Acá, ¿qué pasa? Acá ¡Aa! ¡Home, mío! ¡Aa, la shit! ¡Qué rique, rique! ¡Tome! ¡No, me abrió! ¡No, me abrió el chiquitito! ¡Aa, ja, ja! ¡No! ¡Está mal! Esto es chistoso A ver, ¿cómo se empuja? Ganó Brío Brío, gana Bueno, ya No importa En contra de que no hubiera ganado el koala Y si ya ¡Tres, dos, uno, ya! Me los había volado ¡Los tres, ya! Los tres están En patines Yo tuve ¡Ay, monazo! ¡Un monazo! Lo siento, Brío Pobre mo... Pobre mo... Pobre oso que sale ¡Dale! ¡Valeo ver, Brío! GG a la hackbar Me dio ¡Toma! No, no le di ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Toma! ¡No me des a mí! ¡No me des a mí! ¡Que si no! ¡No! ¡Que me abrió el chiquitito! Estoy más rápido ¡Eso es bueno! ¡Ahora pegue! ¡Ahora pegue con chato! ¡No le di! ¡Demonio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios! ¡Todavía se vuelve inmenso! ¡Toma! ¡Ahora pegue! ¡No le di! ¡12 segundos! ¡10! ¡9! ¡9! ¡Hasta madre! ¡Qué chueco que soy! ¡Dios! ¡4, 3, 2, 1! ¡No! ¡Toma! ¡Me caco! ¡A un segundo de distancia! ¡No puedo creerlo! ¡Pensé que iba a ser lo más rápido! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos a intentar alguna vez más! ¡No importa que se alargue un poquito el video! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Abrío, abrío, abrío, abrío! ¡Abrío, abrío, abrío! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Amar! ¡Quería darle a Abrío para que se quede ya ahí! ¡Dos por uno! ¡Double kill! ¡Sí, eso es desgraciado! ¡Double kill! ¡Qué hijo de fruta! Bueno... ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Toma! ¡Mío! ¡Ala! ¡Ala! ¡Gracias por salvarme! ¡Eso! ¡Saque la miercoles al pelado! ¡Muy bien! ¡Vamos al siguiente! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, cuidado! ¡Aquí tiene bomba! ¡No! ¡Me cagaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está salido disparado fuera de esta que salió a esta casa! ¡Me costaba viendo Grash! ¡En 3D lo vi! ¡No mames! ¡Pinche mono! ¡El pinche mono! Bueno... ¡Ni modo! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Puede! ¡Mita madre! ¡Me empujaron justo cuando me quedaron en el lodo! Yo no sé cómo es que los empujen, no pasa nada ¡Ay! ¡Los engañarán al mono! ¡Mono maldito! Bueno, si ganan en esta, ahí lo corto y en la siguiente continuamos, ¿ok? ¡A ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que tiene bomba! ¡Ay, ay, no, no, no! ¡A mí no! ¡A la cuarta madre! ¡No les cae! ¡Ponón! ¡Ah, la shit! ¡Otra vez! ¡Ya bueno! ¡Seguro que lo hacen ganar al mono! ¡Segurísimo! ¿O no? Ya sabía, ¿no? Era muy obvio, creo No, hasta que vayas al lado Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte De Crash Bash Lo voy a continuar en el siguiente video La parte de los ositos Pensé que iba a ganar, ¿eh? Pero, bueno, me ganaron Así que, bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao